Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú El violador eres tú Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía Y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como decía El violador eres tú El violador eres tú